hoy vamos a eliminarle lo que es la cuenta de google a este dispositivo samsung galaxy a 0 2 android 11 recomendación ver el vídeo tutorial paso a paso para que también puedan hacerlo y así puedan solucionar lo que es la eliminación de cuenta de este dispositivo ya saben que en la descripción de este vídeo vamos a dejar un programa al cual vamos a eliminarle la cuenta definitivamente ya sabe ver el vídeo tutorial paso a paso sin adelantarlo y hacer tal cual banco como le vamos a explicar en este vídeo tutorial primero que todo este dispositivo cuenta con un patrón y también cuenta con la cuenta de seguridad vamos a descargar un programa que lo vamos a instalar en nuestra computadora así como escuchan vamos a hacer este proceso desde la pc bueno ya que le hemos dado el recorrido al dispositivo vamos a ubicar lo que es nuestra computadora y vamos a ejecutar lo que es el programa este es el programa y vamos a hacer lo siguiente vamos a vamos a instalar los drive están en las dos opciones pueden instalar si el equipo es en 86 bits o 64 bits vamos a utilizar vamos a seleccionar esta opción que dice frp samsung y luego apagamos el dispositivo lo apagamos y presionamos volumen arriba y conectamos el cable usb y automáticamente va a leer el el programa va a leer el dispositivo y va a hacer todo su proceso ya saben presiona volumen arriba y introducen el cable usb y listo ahora toca ya reiniciar el dispositivo prenderlo perdón vamos a encender el dispositivo lo encendemos y así vamos a poder eliminar lo que es la cuenta de google es fácil es sencillo es rápido no hay que demorar nada después que instalen todos los drive luego apaga en el dispositivo presiona volumen arriba introduce el cable usb y listo le dan en estar y como pueden ver aparece como accesibilidad mientras que aparezca accesibilidad eso quiere decir que el vídeo tutorial ha sido todo un éxito ahora vamos a darle la siguiente configuración vamos a configurarlo ya podemos desactivar lo que es el wifi y así poderlo configurar por completo vamos a desactivar el wifi vamos a devolvernos desactivamos el wifi y le damos en omitir y ya nos va a dar acceso al dispositivo así de fácil y así de rápido para aquellas personas que todavía no nos siguen nos gustaría que te suscribiera al canal activar a lo que es la campanita de notificaciones también nos diera un buen like y compartiera lo que son nuestro vídeo para poder llegar lo que es a muchas personas y así poder crecer cada día más le damos en omitir le damos en más tarde esperamos unos segundos vamos a esperar unos segundos y así de rápido configuramos el dispositivo después de haber después de haber desbloqueado por completo el dispositivo que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente de pronto si tu dispositivo queda con algunos errores vamos a corregir estos errores ya que vamos ya que lo desbloqueamos por completo vamos a ubicar la opción de ajuste vamos a esperar a esperar que desbloquee por completo nos vamos a ajuste nos vamos a cerca del teléfono y lo restablecemos cuando ya el dispositivo restablezca no va a pedir ninguna seguridad ni nada por el estilo suscríbete activa la campanita de like compártelo